Bienvenidos a una nueva aventura. Yo soy Chis y esto es... Como ven acabo de llegar con el neighbor, aquí está el neighbor, dónde está el neighbor. Ahí está. Vamos a estar pescando. Está lloviendo. Quiero ir a pescar cuando esté lloviendo. Ahorita está lloviendo. Vamos a ver cuántos pescados agarramos. Si agarramos vamos a hacer un asado aquí al lado del río. Ya tengo todo aquí, pero esperemos que agarramos buenos pescados y mordan bien para hacerles una comida aquí al lado. Aquí les voy a hacer la comida. Un pescado frito. Vamos a empezar ahorita, ahorita que ha hecho algo les enseño y vamos a ver cuántos pescados fritos vamos a hacer aquí hoy en el día. Deseamos suertes. Suscríbete, comenta y ponle like. Bueno, como ven, aquí el neighbor está muy buen, no está chequeando. Ahí va uno. Ahí cae uno, ahí cae uno. Aquí tenemos otro, es una... Como carpa. A ver si vamos a la calle. A ver si vamos a la calle, si vamos a la calle. Ahí cae uno, sí. Ahí cae uno, sí. Ahí cae uno, sí. Lógico, a ver si va. Lógico, es que no me lo va a llevar. Es que... Como lo conocen ustedes en su... donde viven. Aquí lo conocen como... Yo lo como como sucker. Mira. Está... Decente, pero no... Vean. 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 Vean que lo... Ahorita lo voy a sacar aquí, ya volar. Vean. Vean, va la hueita. Vamos por más. Yo quiero un... Ya miré un bagre, pero se me escapó. ahorita lo desespero más cuando agarro loco más se nos fue hay que porca ahorita lo agarro un poco nos vamos ahorita un más como ven ya rompe un padrecito este se lo caché yo para molas no ya mire dos de estos grandes pero no los pude agarrar pero se lo voy a soltar hay que jugar al neighbor para que lo le saque no parece pescadito un tono de barro pero estamos bien agarrando aquí allá arriba de la cascada si mire si mire un bagre grande no lo puedo agarrar más al rato para el agua ese es un carromo medianito no, eso no le voy a seguir grabando a ver que agarre pero al final del video casi al final vamos a cocinar los un bes que tengo ahí a bluegios o algo que agarramos pero vamos a cocinar hoy pescado aquí en la orilla del río nos vemos ahorita que va que por fin nos agarramos uno grande mire uno grande 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 espérale voy por el este que no se nos vaya ahí espérale suave suave ya nos agarramos uno grande mire aquí ando aquí ando aquí ando mire 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 ahora si agarramos uno grande ve que está chido mire voy a usar el miei y ver que lo agarran porque no no agarran no lo queda acá mire ahora si ya tenemos uno grande mire aquí está la cascada a ver a veces en otro lugar y deja de ponerle un like suscríbanse en comenten si les gusta que veo que cocina al lado del río porque ya quedan todo voy a estar cocinando los pescaditos comenten 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 de donde son de donde vienen de donde me están mirando comenten no sean malos suscríbanse ve que me gusta está bueno ya saben sigamos con más uuuu y miren ya sacamos otro uuuu miren uuuu ya no puedo grabar lo voy a dejar loco pedazo pero no tiene sonido pero miren ¿a quién le gusta este tipo de pescado? oh mira está jatando pero este a quién le gusta este tipo de pescado le acabo de sacar y le iba a peñitas acá en la caña a ver si veo que viene a quién le gusta es como carpa pero aquí le llamamos le llaman sucker pero a quién le gusta este tipo o cómo lo harías tú a dejarlo ir uuuu ya saben suscríbanse ponerle like y comenten y díganme de dónde me miran este es un sucker es como el segundo que vamos para 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 vengamelo como yo no me gusta hay muchas pingas pero hay muchos que se les gusta no sé por qué pero ya saben vamos para el otro pescado miren ya lo aprendí disculpen mi ay wey ahí está ahorita voy a meter el pescadito ahorita le grabo más espérenme deja emperar el pescado ya se me va a acabar la batería le voy a grabar lo poco que pueda tal vez lo voy a grabar aquí así un poquito para arriba así pero ahorita ya hemos acabado la batería ahorita le voy a pegar el pescado ahorita se lo enseño y le voy a estar grabando el cocinimiento a ver así no se me apaga antes ahorita veo miren ahorita voy a estar pelando el pescado son chiquitos no son grandes le voy a estar quitando las camas ¿quién ha comido pescado recién salido del río? ¿alguien ha comido pescado recién salido del río? ¿alguien que me diga? ¿alguien que me diga? aquí no son chuladitos pescaditos pequeños pero no importa el chiste es comérselos aquí en el río va bien creo que hasta el cerquén ya se está quemando mi salsa mi salquén miren como quedó el salquén lo voy a poner afuera ahorita le grabo más espérenme ya es terminar el pelar el pescado bueno yo empecé a ya los limpie todos esto va a ser cuatro pequeñitos no me vayan a pensar que pinche quito por nosotros son chiquitos ya los limpie ya les quité la ya les quité la ¿cómo se llama esta cosa? ya les quité todo ya la limpie por ahí ¿quieren? ¿quieren? como me estoy esperando que se caliente un poquito más que se caliente más mira aquí tengo mi ya había enseñado ahí es caer ya saben si les gusta si les va a gustar mi video y de cocina en el río suscríbanse no sean gachos yo sé que es carbón pero eh con algo se empiezan ¿no? no siempre va a ser todo puro puro algo chido pero ya saben va a que se caliente ahorita más chido el aceite ahorita le hago más ya saben aquí ya parece que caa parece que ya cae bien el aceite vamos a ver vamos a poner pesca ahí creo que ya ¿quién ha probado pescado asado así? ¿quién ha comido pescado asado? ahí va ahí va ahorita les hago más pero ya saben es mi primera vez que lo hago pero vamos a ver cómo uno sabe aquí cocinando cómo ven me salió primero me salió bien el Blue Deal que es este no se me rompió el otro que se llama Rock Pest algo así se me destrozó todo no manches ni pedo en este se me rompió todo pero ese me lo voy a chungar pero no voy a despreciar nada se me lo voy a echar miren cómo me quedan todos estos aquí están miren Juju voy a pasar este acá acá más aquí tengo otro otro pescadito más tengo tengo rosito a ver si se me cae chido con buen mexicano no me puede buscar la salsa valentina jeje mmm mmm valentina no me paga como yo pero puede ver el pescado con valentina oh está bien bueno no te lo deslago cuando va me voy a comer todavía aquí pescando miren Juju que ven cómo va mi pescado asado ahí está ahí va no está ahí está ahí está ahí está mi pescadito asado uh uh a mi frito frito pero así va no quise hacerlo grande porque como me voy a caber mi pescado grande ahí hagamos dos grandes de lo que miraron pero no les debo meter ahí anda el neighbor pero próximas también voy a caer la pistola vas a ver el arpón se llama y vamos a pescar con arpón a ver si se puede y vamos a estar oh chico todo muy cerrado ya no quiere morir puta madre ya no quiere morir un puro chiquito puro chiquito ayer que vengo y pienso que ya se dieron cuenta que me quedo cocinando los hermanos juju que chido verdad ahora les digo como me quedo vamos a ver el neighbor que dice mire que es el placo no se que piensa que piensa que me placo el wey vamos a darle la valentina a ver que sigo yo que acabe de cocinarse todo bien cocinado ahora que le digo lo de mi ahí está ya basta 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 ahí está uff que rico no quiere que bueno ahorita le grabó más lo que estamos aquí comiendo aquí el neighbor ya sacó con un bagrecito esto está muy pequeño miren miren cómo está listos hay que dejarlo ahí muy pequeño ya hay casi casi que hay que pescado para comer y nos vemos ahorita que no vayamos pero ya ya más como y nos vamos y esto fue el cheese block uuuh no me falta comer todavía tengo que probar mi comida ahora sí ahora se prendió esto es cocinando al lado del fuego pero esto lo voy a apagar esto no lo voy a dejar así siempre apagamos el fuego y todo eso lo voy a tirar a la basura correspondiente pero ya más me como mi mi arrocito ahorita les enseño cómo me va a quedar ahora sí me van a todo miren un pescadito con calentinito así bien bañadito no solo vamos a bañar ahorita vamos a chegar ahorita vamos a comer vamos a comer ay que me da no va a sentar uuuh 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 miren uuuh ya está uy ya está uuuh uuuh manche y a un caballán probar un pescado al lado del río ¿le dicen salido? ¿qué digo? si les gustó este video déjenme ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡uh! ¡uh! ¡cáñenme gente! ¡cáñenme rico! ¡hmm! 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 ¡ya mancha! si no lo han comido pescado recién salido del río se los está comiendo de verdad ¡hmm! 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 esto parte un poco delicioso si hubiera que hay un sartén más grande lo hago en el sartén grande y me hago los grandes hay que pensar que iban a estar tan buenos de verdad, mira y alicioso ¡Dimino! 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 ¡Dimino!